Perú, Punto Cultura, Ecuador, Los Vagabundos, Monke y Skull, Samuel en el fucking mic, La Jato Produce, Esa Voa. Son varios años dedicados a esto, libros con acertijos escondidos en cada texto, no busco pretexto, sino respuesta, pero soy yo mismo quien las contesto, aprendiendo de cada tropiezo, en exceso suelto verso y mi mente despejo, es que entiendo lo que reflejo, el anhelo de un sueño en un mundo muy pequeño. En mi tierra, la corrupción es descarada, matan mientras mentiras escupen tu cara, las noticias todas compradas, diciéndote Ecuador de maravillas, no pasa nada, típico, en Latinoamérica se pide, abras tu visión, pero oye Ecuador, rompiendo barreras, causa, one fucking boss. Por la zona, se inyecta la acetona, cuando está perdido, y la vida la abandona, los que me conocen saben a qué me refiero, representar la calle, no significa ser un delincuente, un pandillero, son cosas diferentes en el guero, uno no roba por placer el maldito dinero, va a llevar un plato de comida, el oxígeno o el suero, el presidente no lo entiende porque nunca comenzó de cero. Mucha gente en la calle nos critica, imagina salir y de la nada te para la policía, te acribilla con su mente de señorita, solo mete terror para que nos boten de la vía, maldita sea si estamos en el barrio. Algunos que se creen malos, ya cayeron en las manos un sicayo, y a lo serio nos espera con el de abajo, le prometimos que iríamos con la frente en alto, la calle nos enseñó que nunca se dejó un hermano, así no tenga brazos y piernas lo levantamos, son códigos que con sangre lo firmamos, así dejemos nuestra propia vida de lado. Pero tú que vas a saber hoy he chivolo, si no sales de tu casa lo tuyo es puro floro, yo digo lo que vivo y como vivo me estoy volviendo loco, no hay nada que decir, solo mira mis ojos rojos, perdón viejita por no ser el médico que te prometí, pero te compraré una casa antes de que compre joyas para mi, soy la oveja negra de la familia y aun así yo nunca les mentí, solo denme tiempo para volverme el mejor MC. Todo esto lo traigo marcado, en el pecho con tinta roja y bien tatuado, perdón por lo que te hice pasar en el tiempo que hemos olvidado, recuerda que la calle me había desahuciado. Para la policía te acrimina los hermoso de mi señorita, solo me di terror para que no corren de la vía, maldita sea que estamos en el parque, algunos que se creen malos ya salieron de las manos de su calle, ya no se le vemos siquiera como el de abajo de su provería, Gracias por ver el video.